Las autoridades rusas han calificado lo que ha ocurrido aquí como acto terrorista y confirman que el objetivo era este edificio que es la sede principal de los servicios secretos rusos. La policía está intentando identificar el cuerpo del hombre que han abatido y además confirman que ha matado por lo menos a un oficial del FSB además de dejar varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Sospechan que hizo coincidir su asalto con el aniversario de la fundación de los servicios secretos rusos que antes se llamaron KGB y antes la checa porque Putin, que antes de presidente fue director del KGB estaba participando en una conmemoración de ese aniversario con un discurso que no fue aquí sino en el Kremlin.